La historia de la música occidental comienza con la iglesia cristiana, sin embargo, se ha mirado continuamente hacia Grecia y Roma en búsqueda de instrucción, corrección e inspiración. La problemática que tiene la música con respecto a las demás artes es la escasez de fuentes. En Medievo no se poseía ni un solo ejemplo de música griega o romana, pero lo que sí conservamos es la teoría musical antigua que servirá de base para la teoría musical y la mayoría de los sistemas filosóficos. No poseemos ni una sola nota antes del siglo III a.C. y los pocos textos que nos han llegado son demasiados tardíos para que nos podamos hacer una idea. Los documentos más importantes son fragmentos musicales, como el coro de Orestes, de una comedia de Eurípides sobre un papiro de comienzos del siglo II a.C. También tenemos el epitafio de Seikilos, de finales del siglo I de nuestra era. Es una melodía breve, pero interesante y completa. También tenemos restos arqueológicos como estatuillas, frescos, vasijas, fechados en el 2000 a.C. La mitología griega atribuía un origen divino a la música y citaba como sus inventores e intérpretes a Apolo, Anfion y Orfeo. La música también poseía poderes mágicos. Creían que podía curar enfermedades, purificar el cuerpo, la mente. La palabra música para los griegos tenía un significado mucho más amplio que el que tiene para nosotros. Es algo mucho más complejo y rico. La música es la musiqué, el arte de las musas, que englobaba la danza, el canto y el texto poético. La música y la poesía para los griegos eran prácticamente sinónimas. Esta relación tiene su máximo culmen en la tragedia en la que se mezclaba en la interpretación la música a través del coro colocado en la orquesta y la danza. En las enseñanzas de Pitágoras y sus sucesores, la música y la aritmética, música y astronomía, así como la comprensión de todo el universo espiritual y físico, estaban unidos. También se concebía que el sistema de sonidos y ritmos musicales, al estar ordenados numéricamente, ejemplificaban la armonía del cosmos y se correspondía con ella. Se creía que las leyes de las matemáticas subyacían a los sistemas de los intervalos musicales y de los cuerpos celestes, y que ciertos modos e incluso ciertas notas se correspondían con determinados planetas. Según todo ello, la música era una fuerza que podía afectar al universo y, por tanto, a la voluntad, el carácter y la conducta de los seres humanos. De aquí se desprende la doctrina del ezos, sobre las cualidades y efectos morales de la música desarrollada por Aristóteles en su política y por Platón en su república. Aristóteles afirma que la música representa directamente las pasiones o estados del alma, la dulzura, la ira, el valor, la temblanza y sus opuestos. En consecuencia, cuando alguien escucha una música que imita a cierta pasión, resulta imbuido por esa misma pasión. La teoría del ezos especificaba que escalas o músicas eran adecuadas y cuáles no. Según Platón y Aristóteles, los modos musicales griegos transmiten sensaciones similares a nuestro modo mayor, alegre, brillante y modo menor, apagado, triste. Además, estos filósofos le daban tanta importancia a la música que propugnaban un sistema de educación pública cuyos dos elementos principales fueran la gimnasia y la música, lo que juntos constituyen el adecuado equilibrio entre la perfección corporal y espiritual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!